Habíamos avanzado ya en una política recaudatoria, primero en una política tributaria seria y después en una política recaudatoria. Ya el vecino nos estaba acompañando muy bien con el pago de tasas y obviamente que con este nuevo sistema de cobro aún mejor. Pero esto tiene que ver también con los servicios que uno presta, con cómo el vecino ve día a día la gestión municipal en la calle, que está trabajando y que está resolviendo los problemas de base, que son los servicios por sobre todas las cosas. Bueno, por ejemplo, ¿se ha podido subsanar la deuda que recibió en el tema de energía eléctrica o de consumo de energía dentro de Juana Coslay, digo, con todo este sistema? Sí, sí, en absoluto. Está todo saneado con el de sal, así que en ese sentido estamos muy bien. Hemos manejado un año muy complicado en lo económico, pero el municipio de Juana Coslay tiene superávit en todas las áreas, así que bueno, siempre estamos cuidando el tema del gasto. Se compró una cuarta bomba, cuando hablo de estas bombas son bombas gigantes, para abastecer todo lo que es la cisterna de cruz de piedra elevada, que nos garantiza mayor reposición en el agua, porque el problema que tenemos es que el consumo, el ser tan alto, baja la cisterna muy rápido de nivel. Pero bueno, en la cuarta bomba una inversión de más de 700 mil pesos por gestión con recurso del pago de las tasas a los vecinos. Eso es lo que tiene que ver el vecino, que ahí está su plata, el mejorar la calidad del agua, el mejorar la cantidad de agua que llega a cada domicilio, pero bueno, lo podemos hacer porque el vecino está pagando las tasas. Igual tenemos un problema cultural en Juana Coslay. Potabilizamos agua por más de 600 a 700 litros por habitante. Cuando 700 litros por familia, por día debe ser, nosotros lo hacemos por habitante. O sea, hay un derroche descomunal. Vamos a trabajar en un plan en ese sentido para que la gente tome conciencia, nosotros vamos a controlar más eso, para que tengamos agua para mucho tiempo en Juana Coslay. ¿Todavía la gente por ahí lo utiliza para el llenado de pileta? No tengo duda, porque solamente un 10% en Juana Coslay tiene agua cruda. Por ahí podemos avanzar en una red de agua cruda en Juana Coslay, donde nos va a hacer que el agua potable se use solo para lo que debe ser, que es para el consumo.